El Hotel Arbolera, situado en Yopal, a 15 minutos en coche del Parque Natural La Iguana y a 10 minutos en coche del Centro Comercial Unicentro, cuenta con conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana, portable y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Se proporcionan productos de limpieza. El Hotel Arbolera ofrece aparcamiento gratuito, servicio de recepción las 24 horas, servicio de entrega de comestibles, servicio de planchado y de lavandería. El aeropuerto El Alcarabán se encuentra a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.